Y en este año 2020, Pierre Santi Plataformas se transformó. Lanzó su nueva imagen corporativa que refleja la gran innovación tecnológica de todos sus productos. Hoy vemos el segundo informe. Esto no es algo que se hace de un día para otro. Es la consecuencia de todo un proceso que tiene que ver con una transformación que se viene haciendo. Es un trabajo que nos ha llevado varios meses. Estuvimos perfectamente acompañadas por Adrián y por su equipo. Así que el resultado de todo ese trabajo ha sido esta imagen que están viendo. Como Adrián comentó, la palabra Plataformas desaparece. Ahora nos vamos a llamar Pierre Santi. Las hojitas que se suman y que ahora va a ser el símbolo que nos identifica. Tiene que ver con esto del cultivo, con esto del campo, con esto de la planta, con esto que tiene que ver con el rubro al cual pertenecemos. En realidad nosotros no es la intención ahora cambiar de rubro, Iván, lo que vos preguntás. Nosotros estamos muy focalizados en el tema de cabezales. Sí, seguramente para marzo ya en Escuagro vamos a presentar, estamos desarrollando un producto nuevo que tiene que ver con la recolección, que nos lo han pedido en el sector del poroto, pero que seguramente va a ser aplicado a un sector como es la parte de forrajes. Pero bueno, esto va a ser presentado en unos días, seguramente entrado el 2021 lo vamos a presentar y la comercialización va a ser seguramente después del segundo semestre del 2021. Pero sí, ya está, el producto ya está en la etapa final de validación y todo. Es para un nicho de mercado, no es un producto masivo, es para el nicho. Ustedes no sabían que nosotros trabajamos mucho lo que es nicho, aún con los cabezales en el sector arrocero, sector porotero, bueno, esto apunta a un nicho y se va a abrir seguramente un espacio más de trabajo en un nuevo segmento. El tema que tenemos con lo que hacemos nosotros, que el rubro cosechadora, la tecnología incorporada en lo que es la cosechadora es por hora. Y hoy, que nos están eligiendo muchos clientes compran un nicho de distintas marcas que existen en el mercado y optan por poner el cabezal Pierre Santi. Imagínense ustedes cómo hay que estar preparado con el recurso humano, con la tecnología electrónica, que hay máquinas programadas y fabricadas donde desconoce la máquina, desconoce todo equipo que no sea el original de fábrica. Capaz que tengamos para un año o dos ponernos a la altura de la consecuencia en tecnología de Draper. Aprovecho para darle mil gracias, mil gracias, eh, por estar con Pierre Santi. Mucho camino para recorrer, mucha tela para cortar. Y de la única manera que lo vamos a hacer, en un equipo, en un conjunto, bien armadito, bien ordenado, siempre pensando de dónde venimos, siempre ofrecerse a Dios que nos da la posibilidad esta, no dejar de pensar de dónde venimos. Y ser un agradecido como lo somos. Y aprovecho para desearle una excelentísima Navidad, en paz, en armonía y con salud. Y un próspero año nuevo si no nos podemos ver antes.